Saludos, bienvenidos a su segmento e entérate. Yo soy Carolina Hidalgo. En el día de hoy les quiero hablar de cómo en los últimos años se ha despertado un gran interés por el vino. El vino no tan solo nos deleita el paladar, sino que también es muy bueno para la salud y la belleza. Tomen lápiz y papel que en unos momentos le voy a indicar cómo preparar una vinoterapia que les va a ayudar a quemar esas grasitas de mar. Lo primero que tiene que hacer es utilizar toallitas pequeñas y remojarlas en vino. Luego colocarlas en esas partes del cuerpo donde nos gustaría vernos más delgaditos y espeltos. Luego encima de las toallitas sumergidas en el vino, colocar bandas o parches a una temperatura caliente pero soportable para tu piel, ya que para que la vinoterapia funcione debemos aplicarla con calor. Relájese por unos 20 a 30 minutos y luego retirar en el baño. El vino es rico en vitaminas, minerales y sobre todo un antioxidante muy importante para la piel. Actúa directamente disolviendo la grasa. Por eso se pueden elaborar parches con extracto de vino elaborado o zumo de uva roja con otros componentes como algas y agua termal en la zona del abdomen o muslos. La vinoterapia es otra manera de ayudarnos a mantener en forma. Yo les recomiendo esta terapia por lo menos dos veces al mes. Es todo de mi parte pero antes quiero recordarles que si quieren lucir una cabellera hermosa y saludable o también obtener un buen corte de pelo por favor visiten a Emilio Salón y Barbería en el 138 West de la 238 calle en el Bronx con el teléfono 718-549-9817. También les quiero invitar a que me visiten en mi página de Instagram Carolina Hidalgo19 o en mi página de Twitter arroba Carolina HID19. Ahora los dejo con Minerva SOS. Yo soy Carolina Hidalgo. Hasta la próxima.